Un mensaje muy actual, de siglo XXI. Hay un sector de la política que añora tanto el setentismo. Setentismo que recordemos no fue hace 10 años, fue hace 50 prácticamente. 50 años y fue uno de los periodos más oscuros de la Argentina que empezó y terminó con la peor dictadura. Exactamente, pero la verdad que es esto de añorar 50 años para atrás... Un concejal que ni debe haber nacido. Sí, probablemente, porque creo que anda en los 40 y pico de años. En los 40 y pico de años. No tan jovencito, pero sí 40 y pico de años. Es esto también de los eternos dirigentes jóvenes que ya tienen 45 o 50 años. Pero bueno, Nelson Johansson, que se llama concejal de La Rioja, obviamente muy vinculado al frente de todos, peronista, 100%, así se define en su cuenta de Twitter, y decía esto. Montenegro fue una reacción de la persecución, de la desaparición. Hoy, 7 de septiembre, saludo a los comandantes Montenegro en su momento, que se la juzgaron, que tuvieron que reaccionar por lo que estaba pasando en esta Argentina. Y basta con la teoría de los dos demonios, basta. Son soldados de la patria que se la juzgaron, por el exterminio sistemático que recibían las fuerzas políticas que pensaban distinto a la dictadura militar. Y ahí se llevaron peronistas, comunistas, radicales. Y sabemos que fue así. Sabemos que fue así. Igual me parece que omite, tiene algún olvido, ¿no? Porque la guerrilla empieza en un gobierno constitucional y democrático. Exactamente. Bueno, se está olvidando ese detalle. Después, obviamente, la Argentina entra, insisto, en el peor periodo de su historia con una dictadura brutal, pero los montoneros y la guerrilla, entre otras cosas, hay que recordar al presidente Perón echándolos de la plaza. El movimiento terrorista, guerrillero, montoneros, nace y opera durante un gobierno democrático. Eso me parece que le faltó leerlo todavía. Insisto, un discurso que te digo, incluso te digo, cuando se vuelve a instalar todo este discurso, sobre todo a principio con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y la verdad que hasta temporalmente no solo estaba Mazarco, sino que era tema probablemente. Hoy, la verdad que 50 años después, en La Rioja, con todas las penurias que sufre La Rioja... Hay muchos que están añorando ese movimiento. Sí, bueno, hay... No te olvides que muchos de estos después terminaron el gobierno, así que hay mucha añoranza de los 70, lamentablemente. También hay mucha añoranza de los 70, también hay mucha añoranza de la dictadura, probablemente, lo cual es totalmente repudiable. Eso yo no lo creo, yo creo que eso es una etapa... Hay menos que en otra época. Bueno, cuando hablamos muchas veces del servicio militar y de la vuelta al servicio militar, algo no cívico, y siempre tenés algún sector más extremo que lo está proponiendo en términos de dictadura. Qué problema que tenemos en la Argentina para cerrar historias y empezar a avanzar, ¿no? Es como que sistemáticamente hay que volver hacia atrás, sistemáticamente... Es como que no nos cae bien avanzar. La Argentina, la política quiere siempre ir hacia atrás, siempre retroceder. Se ve que se sienten cómodos en el pasado, se sienten cómodos en los peores momentos de la Argentina, en lugar de tratar de superar e ir hacia adelante. Sobre todo recordar a Perón, en este caso a los montoneros, etc. Y yo creo que en 20, 30 años se va a seguir recordando lo que fueron estos tiempos, probablemente con cierta ignoranza, desde un sector de la política. Una pena. En fin.